¡Amigos! Buenas noches. Esto es Nunca Jamás. Natalia, ¿cómo no fue con Japón? El caso de esta semana es uno de los casos más conmovedores que me ha tocado vivir. El amor de un hombre por su prometido, un árbol, lo llevó a realizar cosas que jamás se imaginó. Fue un amor a primera vista. Más que un flechazo, fue un ramazo. Su cupido, su mafio. No hicieron clic, sino fotosíntesis. Y él, por un instante, sintió temor que el árbol lo dejara plantando. Pero, ¿quién fue el amor? ¡Actitud! Soy Andrea Natalia Estroza, y esto es Nunca Jamás. Puedo mojar por las mañanas. Puedo trabajar de sol a sol. Puedo subir... ¡Ay, son las 11 de la madrugada! ¡Es tardísimo! Estoy tan nervioso, porque hoy día es el día más importante de mi vida. ¡Ay, sí! ¡Me caso como un garbo! ¡Voy a bañarme para estar linda! ¡Ay, ya no puedo volver atrás! ¡Suparte de este juego, que se juega con fuego, amor! ¡Vamos de lo que es de mí! ¡Ay, ¿saben qué? ¡No hay nada que hacer! ¡Hoy es mi día! ¡Hoy también se da par y cortó el agua! ¡Soy un loco! ¡Echar mi desodorante! ¡Ay, desodorante! ¡Ay, desvalgó! ¡A ver, al menos no me van a picar la zancudita! ¡Este imbécil que está acá atrás es Richard, que encontrará matrimonio con un árbol! ¡Planta un árbol y plantarás una vida! ¡Planta marihuana y fumarás toda tu vida! ¡Veanme lo que sucede! Ya no puedo volver Y me solté el cabello Me vestí de la pelo ¡Ay, no falta poco para la boda! ¡Ay, sí, amiga! ¡Es muy linda! ¡Ay, qué ladito! ¡Ay, qué ladito! ¡Ay, no te puedo sacar que te voy a sacar una tortícula! ¡Ay, qué tosa eres! ¡Ay, ven para acá! ¡Es para que quedes bien para la boda! ¡Ay, amiga! ¿Sabes qué? Mucha gente dirá que soy un loco Que soy un drogadicto ¡Genial! ¡Que lo digan! ¡Ay! A las finales Prefiero ser un loco Y un drogadicto Pero no tengo ningún estufefaciente en mi sangre ¡Sí! Porque soy real ¡Cuéntame, China! ¡Cuéntame! ¡Dime! Y dime Tu novio, el árbol Ya se tiñó las hojas para el matrimonio ¡Ay, mi novio, el árbol! Se las acaba de teñir Porque tenía las raíces negras ¡Ay! ¡Richard! ¡Soy un loco! Richard, cuéntame La familia de tu novio el árbol Ya aprobó el matrimonio ¡Ay, sí! Ya me presentó a toda su familia ¡Ay! ¡No me digas que te llevó al bosque el olivar! ¡Sí! ¡Me llevó al bosque el olivar! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¡Cuéntame! Ay, y como me vieron con mi novio Se pusieron verde de envidia ¡Ah! ¡No vayan! ¡Venicida! ¡Eso es lo que tú me das! ¡Venicida! ¡Venicida! ¡La mañana al despertar! ¡Venicida! ¡Venicida! ¡Amo la naturaleza! Porque quiero que todos seamos felices Y respiremos un aire Muy puro ¡Gustos! Písanlo No a Vietnam Por favor No quiero ir Al servicio militar obligatorio Y no me llames Al cuartel Ramón Caso Este es la que me dio Y la que mató A Helena de Troya Ay, ¿sabes qué? Me falta la barba Porque quiero quedar Igualito a Johnny Depp ¿Qué vas a hacer como Johnny Depp Con esa barba Te parece la d'Artagnan De la vuelta perdida? Este... Johnny Depp No te preocupes, belleza Que aquí Hacemos magia Aprende al viejo Y tráigame los pelos ¿Viejo? ¿Cuál viejo? Este viejo es calvo Sin barba Y con bigote Por favor Ya saben de dónde Van a afeitarlo al viejo Ya vamos Madura Es para acá ya Métete, métete Madura Agarro, guárdame Mi vaina y Allá va ¡Anaja! 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 Este viejo es como Vanessa Tenía más pelos en el poto Que en la cabeza Gracias ¡Ay, belleza! Dime, ¿qué pegamento vas a utilizar? ¡Ay! Uno de acuerdo a tu estilo fino ¡Ay! ¡Cáigame el terocal! ¡Ay, qué emoción! ¿Qué tienes, querida? Es la única vez en mi vida que me caso No volveré a casarme nunca jamás ¡Ay, mira! Yo estoy quedando casi parecido a Johnny Depp ¿No te faltan los ojos negros? Sí, nada más ¡Ay, mira! ¡Ay, ¿sabes qué? Estoy helado ¡Ay, frío, frío! Oye, ven pa' acá pa' calentarte, mi papachito Ven, caliente como una corriente Es increíble toda esta estupidez que estamos viendo Pero antes de ir al matrimonio Richard y otros fumones Se reúnen en una ceremonia privada Para invocar a los espíritus chocreros ¡Atitud, donazas! ¡Ay, yo quiero saber cómo me va a ir con mi novio el árbol! Para eso las velas tienen que hablar ¡Apúrate, pues, soy de aborto, lechuza! ¡Ay, dicha! ¡Mucha dicha y felicidad para los novios! ¡Ay! ¡Ay, Richard! ¡Ay, qué heredas! A tu novio el árbol En la luna de miel se le va a parar el pájaro ¡Ay, qué heredas! ¡No! Se le va a parar el pájaro en la rama ¡Apúrate! Que le está acabando la hierba ¡Ay! No te preocupes, Teo Que para eso yo tengo orégano Un saco del guayagas ¡Ay, qué heredas! ¡Ay, qué heredas! ¡Ay, qué heredas! ¡Ay, qué heredas! Bueno, ¿qué quiere que le diga? No he tenido mucha suerte. Por más que invierte en pago, ninguno ha tragado. Usted necesita una limpia. ¿Una limpia? Bienvenida, con fe. ¡Paso! Llegó el momento de la verdad. Todo estaba listo. Los invitados, los novios, el aro, el paje. ¡Aquí tú! ¡Cuidado, novio! Lo que veo, un árbol con velo. ¡Imbéciles! Veamos la ceremonia. ¡Dóna! ¡Ay, por fin! Llego el momento más importante en nuestras vidas, mi amor. El amor es el mejor amigo del perro. Seguramente que ha venido a despedirse de él. Pero ese perro es inteligente. Eso solo falta hablar. ¡Que sea muy feliz, compadre! Ya, que empiece la ceremonia Apórense que se va a apagar mi vaina Ya está bien, está bien Yo, Richard Levis Torres Te tomo a ti Y a todos los árboles Sachacumi Como a mi esposo Para hacerte fiel En lo próspero y en lo adverso En la salud y en la enfermedad Cuidarte Amarte Protegerte Por siempre Por siempre Te amo Ay, ay, Richard ¿Richard? ¿Qué? Espero que seas muy feliz al lado de tu árbol Y tenga mucho bonsai Pero apúrate, maricón, que me estás haciendo llorar A mí, a mí también, que todo siento llorado Es la primera vez que veo un garbo que se va a casar con un brócoli A los aros, por favor, señora. Amor. Amor, que amor. ¡Ay, cariño! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Para el novio! ¡Oh, Dios mío! ¡Que sea tú eres, papá! ¡Que sea tú eres! ¡Oh, corazón! ¡Richard Levy-Torri! ¡Sí! ¡Y el árbol! ¡Qué linda! ¡Qué tal apetito! ¡Qué calciación! ¡Ay, mi amor! ¡Oye, váyanse el paetelo! ¡Ay, mi amor, eres un encanto! Espérate para la luna de mierda. ¡Oigan, loco de mierda! ¿Qué es esto? ¿Qué ch... se ha caído? ¿Cómo te vas a casar con árbol, carajo? ¿Quién eres tú? Seguro que quieres destruir mi hogar, mi nuevo hogar. Mira, tú y tu árbol me llegan a la punta de la teta. Eso sí, eso sí, eso sí no va a permitir que destruya a... que sean felices este par de individuos. Eso es una maldad. Mira, maldad es el daño que te metes al cerebro con esa porquería que te meten a la cabeza. ¡Mira! ¡Oye, gringa, desabrida! ¿Qué cosa? ¡Qué cochinada! ¡No, rico! A ti lo que te falta es que te metan un troncho y te hagan volar. ¡Oye, tú también, coj... vieja patrula! ¡Pido la patrula esta llena! ¡Amor, perdóname! ¡Que te perdones cuando naciste, carajo! ¿Quién te crees que Hilberto Santa Rosa con el cuerpo en ti te pierdes? ¡Ay, no me procede, pasa! ¡Esta huev... ya se acabó! ¡Se acabó! ¡Defiéndeme de estar loca! ¿Sabes qué, Richard? ¡Se acabó tu porquería de matrimonio con tu árbol! ¿Por qué? ¿Por qué quieres decirme o no? Así que te gusta abrazar árboles, ¿no? ¡Sí! ¡Te encanta abrazar árboles! ¡Te encanta abrazar árboles! ¡A ver, abrázate este! ¡Mi amor! ¡No te pagues un oso! ¡Este se metó! ¡Se me está regalando! ¡Abrázame, tu fuerte amor! ¡Mátenme aquí a tu lado! ¡Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que... ¡No te mueres ante tú nomás, que hoy yo te meto tu queche, ¿ah? ¡Ah! ¡Ay, cariño, por favor, tranquilízate! Creo que esos hormonas que estás tomando para que te crezca la barba... ¡Sí! ¡Estás teniendo miedo! ¡Ana María, veamos un poco de televisión! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oyenta no firmó el indulto! ¡Lo que el chino Fujimori no sabe es que él no va a salir! ¡Apanado el gusano! ¿Sabes cómo te dicen? Dory Caballero. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo? Dory Caballero. ¿Por qué Dory Caballero? ¿Por qué? Porque es Dory de día y Caballero de noche. Presidente United States of America, Barack Obama Gallicchio. ¡Oh, qué nervios, qué nervios! Esta ley que voy a dar, que voy a firmar con mi rubrica, me está dando muchos dolores de cabeza. ¡Oh, Dios mío! ¡Ilumíname! Necesito de tu luz para que esta ley sea comprendida. ¡Por favor! Michelle, muy temprano para las cosas. Casi me mando de karaoke. Barack, dime una cosa. ¿Qué está pasando allá afuera? Que hay muchos extraterrestres que están victoriando su nombre y están pidiendo no sé qué ley. Pero, Michelle, mi amor, ¿acaso no te has enterrado, muñeca? Que hoy es un día muy especial para mí. Hoy voy a respaldar la ley para el matrimonio gay. El Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos ha dicho que va a la boda gay o matrimonio gay, al igual que en Francia, Inglaterra, Argentina y Uruguay. O sea que ahora solo falta que los gays entren al ejército, al US Army. ¡Ay, qué ingenuo eres, chiquiliquititínquitínquitín! ¡Ahí es donde hay más extraterrestres! ¡Pruébalo! Te puedo contar una historia. La historia de mi vida. Mi vida ha comenzado con... Bueno, resulta que un militar le dije cuando era bebito, mamita, mamita, la barriguita que sentía es cuando estaba yo, ¿ah? Y ella le dijo, ay, sentía mil maripositas, mil maripositas, y las mil maripositas se juntaron en una y naciste tú. Ay, mi querido, gato pensador. ¿Y por qué la mamá le decía al militar gay gato pensador? ¿Por qué? Porque siempre pensaba en la rata. Por favor, Michelle. Eh, guay, 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 guay. Que ingrese mi security, mi security, por favor. Dígame, Mr. President. Oye, por favor, tenga la voluntad de hacer pasar a todas esas personas que piden reunirse conmigo aquí en la Casa Blanca. Jeff, sir. Ok, President. All right. Escúchame. Dígame, security, ¿por qué está con esos lentes negros? No me diga que durmió mal. No, 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 Mr. President. Lo que pasa es que con esta nueva ley... Yo me siento en libertad. ¡Dios mío! Mi security era una Coca-Cola de ambiente. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Esa vaina se pega. Bueno, que entren las parejas de ambiente a la Casa Blanca, por favor. A ustedes, bienvenidos, bienvenidos. ¡Bravo! Gracias, Primera. Bueno. Por favor. A todos ustedes, bienvenidos a la Casa Blanca en este día histórico, donde solo puedo decir que Love to Love, el amor es el amor. Que las personas, como aplauden los técnicos, digo, que las personas deben ser tratadas de igual manera, sin importar la raza, la religión, ni orientación sexual, si tiene pirulín o cartuchera de peluche. ¡No! 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 ¡Mongratulación! ¡Mongratulación! Señor Presidente, quiero tomar la palabra en nombre de todos y todas las personas que estamos aquí por hacernos tan felices. ¡Ay! ¡Qué lindo papi! ¡Qué lindo papi! ¡Sí, sí! Señor Presidente, solo tengo que decirle thank you, thank you, thank you, mano, porque por fin, órale, voy a meterle reja a mi bombocito. ¡Gracias por darnos esta ley que la esperamos tanto! ¡Órale! ¡Eso! ¡Eso es el nuevo ráfico! ¡Ay, mi amorcito! ¡Guardate para la noche de mora! ¡Te voy a amar tanto! Y cuando te mueras, vieja maldita, me voy a quedar con tu plan. ¡Eso es amor, merrojero! ¡Yé! ¡Eso es la maldita! ¡Misor Presidente! ¡Misor Presidente! ¡Soy la Rodo! Bueno, de verdad, y con lágrimas en los ojos, quiero decirles que mi peluchito y yo, por fin vamos a ser felices. Sí, por fin, es más, hasta siento que ya estoy embarazada. Sí, sí, está embarazada porque siento el brazo de Bebe. Sí, señor presidente, lo que pasa es que yo hasta con la mirada embarazo. ¿Qué vas a embarazar con la mirada, oye, gallo viejo? Ay, qué graciosa que la primera dama, muy mona, muy mona. Tío, 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 presidente, ahora que usted nos ha dado permiso para salir del clóset, o sea, ya no vamos a hacer más solapas. Ay, cálmate, papi y mami, que va a pensar la gente de nosotras, mamá. ¿Qué gente? Hoy no seas muy ideante tú nomás, que ahora ya te meto tu queche, ¿ah? Ay, cariño, por favor, tranquilízate. Creo que esos hormonas que estás tomando para que te crezca la barba... Oh, my God. Bueno, brindo por vuestra felicidad. Sí, sí, está marrita. Un momentito, un momentito, un momentito, falto yo. La enana maldita Es a la foto Perú Y quiero mi agüita de coco Estoy de sed Mamita, seguramente usted viene para felicitarme No, no, no Yo no he venido a felicitar a nadie Yo vengo por una razón que es justa ¿Qué pasa? A ti te estoy hablando A ti, Conan ¿Qué tienes, ah? Perdón, yo no te conozco Ubícate, mamita Cabra fea O sea que ahora sufres de amnesia No te acuerdas Que tú fuiste quien me quitó la corona En mi San Juan En Tarapoto No te pagaste Pagaste al jurado Y me quitaste la corona ¡Tracamaldita! ¡Qué nivel! Para que te lo sepas Yo no tengo la culpa de ser Más bonita Más sensual No da mi amor ¡Así mi chiquito, linda! ¡Ay, cómo raro! ¡Y tú te callas! ¡Viejo bollo! ¿Me ha dicho viejo bollo? Mira, tú le pones un dedo acá A mi pareja Y me desconozco, ¿está cierto? ¡Me desconozco! ¡Cállate! ¡Y tú me traes la corona Si no te reviento! Mira, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Es que no me terminé de aceitar ¡Dios, te reviento! ¡Dios, te reviento! ¡Dios! ¿Qué pasa? ¡Basta! Para ninguna de los dos, la corona es mía. ¿Cómo, papi? Vámonos y dejemos estas tacas bagres de aquí. Hay que lamerlo para mojarlo, hay que chuparlo para apagarlo, y hay que empujarlo para meterlo. Ay, ay, Dios mío, justo ahí viene su hijito. Ay, es igualito. ¡Vieja, vieja, vieja, vieja! Una preguntita. ¿Ustedes saben cuál es la capital de Polonia? ¡Ay, no sé! La promoción Semana de Locura te trae más premios. ¡Semana de Locura! ¡Semana de Locura! No me digas, todo esto es para mí. Saca la mano. Piyi, piyi, ¿no? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Pero no recontra bien como tú, mi amor. ¿Y tú, papi, qué dices? ¿Todo bien, rigorita? Y por lo visto, cariño, ¿te gustan los hombres de uniforme? Por supuesto, me encantan los hombres de uniforme. ¿Sí? Y también los tiernitos y bebés como... ¿Y usted qué quiere? ¡Ay, por Dios! ¡Qué hombre tan serio! Ay, pero si usted es un chocolatito, es mi buena voz, es mi chorro firmando un uniforme. Ay, choma, chocolatito, ¿qué confianza le hago a usted y yo? ¿Ya, ya, ya qué desea? Perdón, mi mayor, yo quiero que esa no es la manera de hablarle a una dama. Claro que sí, mi mayor, con el debido respeto que usted se merece. Miren la carita. Es un angelito. Le faltan las alas. Nada más que... Así no, ¿ah? Ustedes son abogados, qué corazón ustedes, ¿ah? Ya, se me caen la boca los dos, si no los mando al carabozo. Ya, 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 ya. Al grano, ¿qué desea? Bueno, yo vine a ver a mi papi. Perdón, al expresidente Fujimori. Vine a traerle su desayuno como todos los días. Usted sabe, yo ya soy caserita aquí. Encantada, mi nombre es Ana María Cárdenas. Ah, así que usted es Ana María Cárdenas y viene usted a ver al chino, ¿no? Ah, ¿usted cree que aquí no le damos desayuno? Oiga, guachimán de jaule gorila. ¿Qué es de la pasada? ¿Qué cosa cree usted que voy a esperar todo el día para tomar mi desayuno? ¡Bambán quiere bombón! ¡Soy inocente! Disculpe, mi presidente. Lo que pasa es que tengo que ponerme en bravo. Usted sabe, pueden estar grabando. Usted sabe, ¿no? Y además, este, no te preocupes, señorita. Disculpe usted. Señorita, pase usted adelante y disfrute de nuestras instalaciones. Perdón, perdón, pero antes me permite voltearla y abrirla. ¿Cómo? ¿Cómo que voltearme y abrirme? ¿Qué fatal reto es ese? No me entendió bien. Cuando dije voltear y abrirla me refería al bolso. Por supuesto, bebé. ¿Verdad que me parezco un bebé? ¡Claro que sí! Si no, mira. Estás cambiando los dientes. ¿Qué estás cambiando los dientes? Se le está cayendo a este viejo de miel de abeja. Perdón, Estema, bien. Estos celulares se quedan aquí. Eso bien, no hay ningún problema. Yo siempre respeto las reglas. Ahora sí puede pasar, princesa. ¡Bella dama! Gracias, sobra el chocolate. ¡Qué guapo! ¡Qué buen samaguagua! ¡Ana María, por fin llegaste! Sí, mi chinito lindo. Aquí me tienes. ¿Me extrañaste? Ya, 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 rápido, rápido. Ya, déjate cosas. Me trajiste esto tan importante para mí. Sí, papito, pero tan apurado estás, así de rápido. Sí, rapidito, ya no puedo aguantar más, estoy desesperado. Dime, ¿cómo lo has traído? Lo he traído bien envueldito, bien tapadito, para que nadie se dé cuenta. Y dime, ¿le pusiste su forro? ¿Dónde está? Ay, está en una bolsita de kiwicha, para que nadie se dé cuenta. Ay, cariño, ya, apúrate, que ya me está poniendo nervioso. Aquí está. Voy a ser muy cariñoso contigo. ¡Uy! Aquí está. ¿Qué está pasando aquí? Ay, y tú, jugadora, ¿qué le ha traído a mi padre? Y tú, papá, ¿no crees que ya estás viejo para esas cochinadas? Pero, ¿qué estás pensando en tu mente cochilo? Y en lo que Ana María me ha traído es un Balaxi 4 Android 4.8 pantallas. Hay un HD 244 de fotopíxeles con un blanco comprado en la esquina de prepago. Ay, Chida, la verdad que eres un poquito desesperada. Tranquilízate, querida. No sabes lo que a mí me ha costado meter ese teléfono. Eso. Bueno, si ya terminaste, puedes irte. ¿Cómo? ¿Qué? Caico, pero ¿qué pasa? Más respeto con mi novia. ¿Qué? ¿Tú qué? ¡Mi novia! O sea, de la familia choteada. Chau, 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 chau. Muy bien. Te acordarás de mí. ¿Ah, sí? Cuando sea presidenta. Presidenta serás en las próximas elecciones, pero presidente nunca. Gracias. Gracias. Dejemos a la Caico así de celosa. ¿Cómo vas a ver? Dime, vean. Siempre está listo. ¡Oh, su madre! Solita, no te hagan el libreto. Toma. A ver. Ven. Ana María, veamos un poco de televisión. Ollanta. Ollanta no firmó el indulto. Lo que el chino Fujimori no sabe es que él no va a salir. ¡Apanado el gusano! ¡Grafón! ¿Qué ha dicho este tipo? Mira, tus nevias me llegan a punto el pescuazo del pato asado. Ay, sí, la verdad que yo no quería decírtelo, pero te negaron el indulto. Hijo de... ¡Pero no puede ser! Hasta aquí se escuchan las risas del palacio de gobierno. Llevo ocho meses escribiendo cartas, pintando cuadritos, pidiendo que me entreviste el viejo barbón de Raúl Vargas de RPP con un... Estoy más piña, pero ¿qué más puede suceder? Ay, tranquilo. ¡Ella es! ¿Ah, sí? ¡Ella es! 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 ¡Geico, ¿qué haces? ¡Mmm! Está exquisito, sabroso. ¡Mmm! ¡Uy! O sea, encima... ¡te empujan mi desayuno y en mi empao con tiroides! ¡Ay, ¿qué es esto? ¡Uy! ¡Qué rico pastelito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te gusta el pastelito! ¿Eh? ¡Papá! ¿De qué pastelería es? ¡Ah! ¡De la mejor pastelería! ¡Pastelería Blady! ¡Ah! 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 ¿Te atoraste con el pastelito? ¡Ah! ¡Con el apellito! ¡Ah! ¡Puta! 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 ¿Está crowdfunding, caballetazigadas? ¡El objeto! ¡Singenuele aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Sí, la autonomía. ¡No a la ley de pacotillas! ¡No a la ley de pacotillas! ¡Eh! ¡Oóóó! ¡Decano de Derecho! ¡Richard Torres, decano de Medio Ambiente! ¡Richard Torres, decano de Medio Ambiente! ¡Abajo la ley universitaria! ¡Métele reja a tu secretaria! ¿Cómo es posible que interrumpan las universidades? Yo que soy adoctorado en Bruología y Ciencias Brutales y mi catedrático era Zumba y el Meroloco. ¡Toma el puerto! A ver si tiene más universidades que Telos en Avenida La Marina, en Vita Viento y Tomás Valles nos quiere controlar la currícula universitaria. ¡Qué currícula, tú más preocúpate por tu currículo que está más manoseado que Baranda de Metropolitano! ¿Qué te pasa, oye? ¿Qué tanto te metes conmigo, a mi querido bombero jubilado? ¿Y para qué me dice bombero jubilado? Porque ya colgaste tu manguera. ¡Batería! ¡Batería! Ya que tenemos todos los carteles, vamos a poder al Congreso a luchar contra la ley universitaria. ¡Claro! ¡Nos vamos a chupar! ¡De esta va, de esta va, de esta va! ¡A dónde va, maldito! ¡A dónde va, maldito! ¿Qué significa esto? ¡Ay, profe, profe! ¿Qué pasa? Y díganme una cosa, ¿por qué usted está vestido con su toga como si fuera un catedrático? ¿Y eso que no me ha visto calato? ¡Para su información! ¡Que acaba de nombrar presidente de la Asamblea Nacional de Rectores! Y en vez de buscar alcoholizarse, debería preocuparse más en desaznarse. ¡Bestias y burros! ¡Hasta mi mascota tiene más cerebro que cualquiera de ustedes! Hola, mi loro Lorenzo, mi loro, dice papá y mamá. Y ahí, yo en mi casa, tengo una lata que dice, duraznos al jugo y no digo nada. ¡Silencio! ¡Ya basta! Usted, capitán Mar y Cielo, me imagino que culminó su carrera universitaria. No, profesor, no, así, por un tris casi terminó mi carrera de abogado. ¿Ah, no? Me faltó un ciclo nada más. ¿Un ciclo? Sí, profesor. ¿Y por qué no terminó la universidad? Lo dejé todo por amor. ¿Y cómo fue así que no terminó la universidad por amor? Me fui con mi socio y pareja, el negro caldo de gallina. ¿Ah? El negro caldo de gallina, y dígame, ¿cuál es el negro caldo de gallina? Es que por un sol, te mete un huevo más. ¡No! ¡Ah, qué dueño! ¡Qué dueño! ¡Ay! ¡Qué cosa! Te lo presento cuando quieras. Anda, nomás soy gallina de monte. Ay, ¿por qué me dice gallina de monte? Porque le tienen miedo a la zorrista. ¿Ya, silencio? Muy bien. Vamos con aritmética. A ver ustedes, señor Chatín. A ver, si usted sale con su hembrita y tiene 50 soles en el bolsillo, 50 soles en el bolsillo, gastas 20 soles en el cine, 20 soles en comida y 8 soles en taxi, ¿qué te queda? Me quedo con el pirulo parado, ¿eh? No me voy a encontrar un telo de 2 soles, viejo matapolmo. ¡Polmo! ¡Fervo! ¡Qué barbaridad! ¿Qué tal, profesor? Dígame. Hablando de números, ¿saben lo que pasa si meto mi calculadora a una refrigeradora? ¿Qué cosa sucede si usted mete su calculadora a la refrigeradora? Dígame, ¿qué cosa pasa? Tengo todo fríamente calculado. ¡Huevón! ¡Bécil! ¿Alguna pregunta de zoología? ¡Ay, ay, ay! Zoología, le escucho. A ver, una pregunta. ¿Qué cosa? Da leche. ¿Ya? Tiene manchas. ¡Uy, qué huevo! Tiene cola, tiene cuernos y encima come pasto. ¡Fácil, pensé que es la vaca! ¡Y tiene cuatro ruedas! ¡A ver, no, cerebro! ¡Da leche, tiene cuernos, tiene manchas blancas y negras, pieles para cuero y tiene cuatro ruedas! ¡No sé qué cosa es eso, es un fenómeno! ¡Fácil, petío! ¡Una vaca en skate! ¡Profesor, profesor! ¡En vez sin esta! ¡Y hablando! ¡A ver! ¡Vamos en... ¡Vamos, amigos! Dígame. ¡Hablando de vacas! ¡Rápido, que estoy en bravo hoy día! ¿Cuál es todo? ¡Hablando de vacas! ¿Qué pasa con tu familia? ¡Dígame! ¡Cuáles son las vacas que a ti... ¡Que comen pan rallado! ¡A ver, a ver! Bueno, dígame, ¿cuáles son las vacas que comen pan rallado? ¡Las que nacen en Milán! ¡Porque son milanesas! ¡Carajo! ¡Qué miedo! Señores, ustedes saben que nuestro país está conmocionado con los narcoindultos. 400 nachos en las calles pagando, rompiendo la mano, que es sinvergüenza, por Dios. ¡Qué miedo! Es un escándalo nacional. ¡Horrible! Oye, la gente ahí está temblando más que perro en camionetas sin baranda doblando por la curva de Pazamayo. Porque Facundo Chinguel comienza a echar gente que está hablando. Las drogas, el narcotráfico. Hablando de la droga cocalesca, ¿usted sabe qué desean los superhéroes y los drogadictos? No, dígame, ¿qué desean los héroes y los drogadictos? ¿Qué os desean? Una superhéroida. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Es una falta de respeto aquí a lo que está haciendo mi querido Orejas de Vaca. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿O qué me haces Orejas de Vaca? ¡Porque estás lejos del rabo y cerca de los cuernos! ¡Paciencia! ¡Señor! Si de mí estás olvidado, dile al mundo que me has dado el consuelo de esperar. Siguiendo con la saga de los superhéroes. ¿Superhéroes? Sí. Una vez un niño le pregunta a su papá. Papá, ¿quién es Batman? ¡Batman! Dijo, mira, Batman es un tipo que de 10 empresarios. Y de noche se disfraza para salir a la calle. Y el niño le dice, ¡ay, guay que mi tío! Y papá dice, ¡no! ¡Tu tío es travesa! ¡Me doblaron la ñata! Díganme. ¿La pizarra para allá? Ay, me dejó como el torcista. ¿Alguna inquietud sobre el razonamiento verbal? ¿Razonamiento verbal? ¡Uy, la venita! A ver, ¿no es? ¿A ver? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Razonamiento verbal? ¡Uy! ¡Uy! ¡Jáfe! Yo tengo una adivinanza. A mí me ha sido Celestito. Díganme. ¡Jáfe! 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 Yo tengo que chuparlo para pararlo! Y hay que empujarlo para meterlo. ¿Qué estoy haciendo, profesor? Me lo puedo repetir, por favor. Ay, profesor. Ya, profesor, hay que mojarlo. Hay que lamerlo para mojarlo. Hay que chuparlo para pararlo. Hay que empujarlo para meterme en la agujita. ¡Dígame! ¿Qué haces? ¿Qué cosa están haciendo? Estoy mojando un hilito para meterme en la agujita. ¿Sabes cosa? Yo soy el hilo, ¿ya? ¿Y ahí? Dame tu ojo de la aguja. Siéntese, por favor. ¡Ajá, profesor! ¡Ay, ay, ay! Ven, bueno, con la nueva ley universitaria, Dios mío, que va a salir. Me imagino que usted estará buscando otro trabajo, porque aquí usted ya salió desaprobado, no sirve para nada. Pero, profesor, yo no me preocupo por eso. Ay, permítame reírme. ¿Por qué se está burlando de mí? ¡Un catedrático! Es que yo ya tengo un empleo. ¿No empleo? ¡Otra chamba! Es muy rentable. ¿Qué tan rentables? Es tan rentable que estoy pensando en dejar el cártel del humor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Ojalá Dios te escuche! ¡Ah! ¡Dígame! ¿Qué? ¿Qué trabajo? Ya lo dijiste. Dígame, ¿qué trabajo es ese, por favor? No, por favor. Bueno, soy técnico adjunto creativo en marketing dirigido. ¿Vos entendí bien? Impresionante. Nunca lo había escuchado. ¿Me lo repite, por favor? Como no. Soy técnico adjunto creativo en marketing dirigido. ¿Y qué cosa es eso? Reparto volantes. ¡Carado! Bueno, un volante, un volante. ¿Va bien? ¡Rapid! ¡Rapid! ¡No se meta acá con mi querido cactus! ¿Cactus? Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Cactus, por qué? Porque nadie sabe de qué vive, especie imbécila. No, no, aguanta, 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 aguanta. ¿Sabes cómo te dicen a ti? ¿Sabes cómo te dicen? ¡Dori, caballero! ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Dori, caballero! ¿Por qué? ¡Porque Dori de día y caballero de noche! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora te toca así! ¡Ahora te toca así! ¡Para ti! ¡Ahhh! ¡Ya, Silencio! ¡Ya, Silencio! ¡Silencio! ¡Toma así! ¡Diga, Gua! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Basta! ¡Guarden silencio! ¡Vamos! ¡Basta, caballeros! Preguntas capciosas. Preguntas capciosas. Venga, mamacita, ven acá. ¡Ay, profe! ¡Yo no lo debo, muy bien! ¡Ay, profe! ¡Ay, profe! ¿Tú viste polvo? ¡Saca ahí! ¡Profe! ¡Profe! ¿Usted sabe cuál es el auto que tiene hipo? ¿El auto que tiene hipo? ¿Cuál es el auto que tiene hipo? El... ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Otra, con un grado! Pero tengo dos más. Escuche bien, profe. ¿Usted sabe qué hora es cuando el reloj de su casa suena 13 veces? ¡Imposible, señorita! Todos los relojes de la casa de quien sea suenan 12 veces. No, profe, no. ¿Qué hora es cuando su reloj suena 13 veces? Bueno, ¿qué hora es cuando el reloj de mi casa suena 13 veces? ¿Qué hora es? ¡Es hora de arreglarlo, profe! ¡Oh! 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 ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Defente! Ya. Profe, tengo una pregunta, pero concéntrese, profe. Ya, me concentro. Ya. ¿Usted sabe por qué se demora el pulpo en salir del agua cuando lo pescan? Ahí está. ¿Por qué se demora tanto el pulpo en salir del agua cuando lo pescan? No sé por qué se demora el pulpo. Pero como tiene muchos brazos, se demora el despedirse de sus amigos. ¿Qué cosa quieres hoy de gringaya? ¿Quién es el cantante preferido de los peces? ¿El cantante preferido de los peces? No sé cuál es. Andrés Calamar O. Ay, claro, que está un mollero. ¡Ven a Doris! Dígame, ¿alguien tiene una obra entre santa? Usted, lo escucho. ¡Primer acto! ¡Primer acto! ¡Agua! ¡Agua! ¡Segundo acto! ¡Segundo acto! ¡Pato! ¡Pato! ¡Tercero acto! ¡Tercero acto! ¡Mar! ¡Mar! ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? ¡Agua, pato, mar! Ahí está. ¡A la tercera acto! Ahí está, ahí está, agua te ha dado. ¡Ay, toma! Muy bien. ¡Toma! Usted sabe cuánto escándalo ha sido esto que los congresistas, han estado repartiendo regalos con la del Estado o con la de OCDE. ¡Qué sinvergüenza que sea con la suya! ¿Estas congresistas por qué serán así, Dios mío? ¡Profesor! Dígame. Hablando de congresistas. Dígame, le escucho. ¿Usted sabe en qué se diferencia un congresista de un condón? ¡No, no, 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 no! ¿En qué se diferencia un congresista de un condón? Dígame, ¿en qué cosa? Que el congresista es miembro de la Honorable Cámara. ¡Ajá! ¿Y el condón? ¡Es la Cámara del Honorable Miembro! ¡Oh! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Selma, que sabias palabras, de verdad. Ay, gracias, Jim. Selma. ¿Sí? ¿Me das tu mano? ¡No, no, no! ¡Dígame la mano! ¡Se le hizo! ¡No, no, no! ¡Dígame! Aquí tienes mi mano. Está bien. Ahora que tienes mi mano, me tienes que decir algo. Sí, ¿dónde compraste este esmalte de uñas que está divino? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pobre, Jim! A una pregunta es anatomía, anatomía. ¡Ay! Yo, profesor. Usted, a ver, la bebita, anatomía, a ver. ¿Dónde se espía, por favor, que la gente quiere ganarse? ¡No, la gente quiere escuchar su pregunta! Profesor, ¿ustedes saben que se parecen las flores a los pechos de una mujer? ¿En qué se parecen las flores a los pechos de una mujer? Dígame, ¿en qué? En que algunas son de plástico para que con el tiempo no se marchiten. A ver, a ver si son de plástico. ¡No, no, no! ¡Ay, yo enfermo, profesor! Seguimos con botánica. Usted, hábleme algo de la botánica, la fotosíndice, la clorofila, los estambres, los pistilos. ¡Ay, ay! Bueno, Yolanda, el profesor, ¿usted sabe que le dijo el césped al sol? No, dígame, ¿qué le dijo el césped al sol? ¿Qué le dijo? No me caliente mucho porque me hago la paja. ¡Ay, qué bravo! ¡Qué fuerte! ¡Qué bravo! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Que no sea muy fuerte, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Tanquilo, fíjate a tu mamá! ¡Ay! ¡No me llamo a menor! ¿Tú sabes cómo le dicen a Cindy? ¿Cómo le dicen a Cindy? ¡No, cómo! ¿Qué le dicen? ¡Diploma antiguo! ¡Mamá! Oye, ¿por qué a Cindy le dicen diploma antiguo? Porque la saca de vez en cuando para sacarle un polvo. ¡No! ¡Ay, muy mala, muy mala! ¡Muy mala, muy mala! ¡Qué fuerte! Mi querido reloj Bamba. ¡Uy! ¿Por qué es el reloj Bamba? Porque lo único que se te para es la hora. ¡No! ¡Te castigo a la pizarra! ¡A la pizarra! ¡A la pizarra, a la pizarra, a la pizarra! ¡Ay, profesor! ¡A la pizarra, a la pizarra, a la pizarra, a la pizarra! ¡Ay, profesor! ¡Ay! ¡A la pizarra! ¡Anda, mi mamá! ¡Ay, señorita Cindy! ¡Dígame, profesor! ¡Escriba usted en la pizarra la palabra aeropuerto! ¡Ah! ¡Aeropuerto! ¡No, aeropuerto! ¡Ay, profesor! ¿Qué pasa? Yo no sé cómo se escribe la palabra aeropuerto. ¡Ay! Tengo muchas dudas, profesor. ¡Suéltame, Cindy, por favor! Es algo muy sencillo, muy banal, muy frívolo. La palabra aeropuerto se escribe como suena, hombre, facilísimo. ¿Cómo suena aeropuerto? Usted siempre le dice fácil, fácil, profesor. ¿Cómo se fue? ¿Cómo se, profesora? ¿Cómo suena? Aeropuerto, como suena. Va. Ya, profesor. ¡Ese diploma tiene mucho polvo! Se acabó aeropuerto, ya sabe. Ya está, profesor. A ver, ¿acabó? Muy bien. ¿Pero qué ha puesto usted en la pizarra, señorita Cindy? ¿Cómo que te ha puesto, profesor? Usted no me está diciendo que la palabra aeropuerto se escribe como suena. ¿Y ya ahí? Y que cuando yo voy al aeropuerto, el aeropuerto suena así. Atención, please. ¡No te voy! ¡No te voy! ¡No te voy! ¡No te voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ... ¡Corre! ¡Corre! ¡Por favor! ¡No! ¿Y tú qué miras? ¡A ver usted! ¡A ver! ¡Dígame! Preguntas difíciles Cambios de estado de la materia Cambios de estado de materia, vamos Fusión, solidificación, sublimación, evaporización, condensación y licuefacción Dígame, ¿con qué otro nombre se le conoce la Venus de Milo? La Afrodita de Milo, diosa del amor y de la belleza ¿Por qué los ojos de los animales nocturnos pueden ver de noche? ¿Por qué? El de vino a un compuesto blanco en la retina llamada huelina ¡Las principales religiones del mundo! El cristianismo, el budismo, el taoísmo, el hinduismo y el confucionismo ¡Esto no lo sabes! ¿Cuántas palabras tiene la Biblia? ¡Ay Dios mío! ¿Cuántas palabras tiene la Biblia? ¡810.697! ¿Cuántas letras hay? ¡3.566.480! ¡Los animales extintos en la Tierra! ¿Cuántos son? ¡No sabes! ¡10! ¡10! Mira, dime 4 y te apruebo ¡4! ¡4 nada más! ¡No sabes! ¡No puedes! ¡No me lo puedo decir! ¡10! ¿Por qué les voy a decir los 10? ¡10! A ver... El pájaro dodo Ya, tú, tú El oso mexicano El oso mexicano El fin del lío chino ¡Ay! Águila de Has Dios mío El tigre de Tasmán ¡Ay! El tigre persa ¡Ay! El pájaro carpintero imperial ¡Ay! El peor del cabo ¡Ay! El alto guino gigante Y el último ¡El cuaga! ¡Oh! Esta mujer es una gran sabio, Dios mío ¡Sos mona! ¡Ay! ¡La clave! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito sobra! ¡Ay, Dios mío! Y que ella tenía una fiestita y va a ir ahora ¡Qué bonito saludo! ¡Me van a reventar el hígado universitario! Es una cosa ya... ¡Abstracta! ...incautiva, ¿no? Que esté un poquito enfermo Dígame De los órganos El hígado, el riñón Pero para que le pase esta interioridad selvática ¿Ya? Te voy a contar un chacarrito ¡Chacarrito! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! En el tiempo de la guerra civil ¿Ya? A tres traicioneros le iban a fusilar Tres Cuatro El fusil ¡Pran! Y el hombre cuando ya va a disparar dice ¡Ay! ¡Tsunami! Y todos los que iban a disparar, dispararon Y el hombre ¡pum! Se se va a escapar Llega el segundo Y de nuevo apuntan así ¡Frum! ¡Un huracán! ¡Frum! ¡Garracan! Dejaron un fusil y se fue Y se fue No, y se escapó Se escapó Se escapó Y el tercero Lo va a fusilar así Y dice ¡Fuego! ¡Pam! Es un inverso Pero felicito Me encantó el chiste ¡Muchas gracias! ¡Ay, ay, ay! ¿Alguien tiene alguna estupidez final en la clase? ¡Ya! ¡Sí! ¡La profesor de nieve! A ver, venga para acá ¡Es increíble! ¡A ver, la escucho! A ver ¿Qué se entendió? Profesor ¿Cómo se llama Esa raza de perros Que camina para atrás? ¿Hombre? ¿Ah? ¿Cómo lo respeto? Porque eso es imposible ¿No hay alguna raza de perros Que camina para atrás? ¡Profesor! ¿Cómo se llama Esa raza de perros Que camina Para atrás? ¡Pam! A ver, dígame, ¿cuál es la raza de perros que camina para atrás? ¿Cuál es? ¡El cangrejo! ¡A ver, ¿sabes qué? Ahora sí, ¡este es muerte! ¿Sabes cosa? ¡Me la disfraza de Facundo Chinguel! ¡Vámonos! Gracias, amigos, compañeros. ¿Ya está la fea de Facundo Chinguel? Muy bien, y yo, yo estoy del Código Penal, y el Código Penal dice no al narcoindulto. La promoción Semana de Locura te trae más premios. ¡Semana de Locura! ¡Locura, cura, cura! Las casas de Toledo me hacen mucho daño, el blindaje al chulo perpelero no pasa este año. Saliste sorteado para el servicio militar. Si en el cachimbo pagas tu multa, estás exonerado. Si estás miso y estudias pachés como Gastón, al cuartel por huev... ¡Eso es intuición! Keiko no tiene casa ni residencia, es de su tía Juana. ¡Mucha coincidencia! ¡Mantaros se quedarán en el penal hasta el 2024 en la mañana para que la pasen bien y siguen fumando tu trocho de marihuana! ¡Se escapan los presos y los delincuentes, más choros y pericotes son los expresidentes! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ay, me pasé! ¡Atención, batería! ¡Escucha y no te rías! ¡El balón de gas bajará 12 soles cuando sean unos angelitos los noles! ¡Panzón, cartetes, insultos y con los narcoindultos te encaletas y ya no sales! ¡Con Facundo Chinguel te tengo agarrado de los timbales! ¡Tres congresistas del oficialismo con regalo del Estado hacia proselitismo! ¡Más que democracia, esto parece proselitismo! ¡No había sorteo militar, pero sí ley universitaria! ¡Viva la autonomía, pero no con universidades de pacotilla! ¡Anajala reza que este gobierno está de cabeza! ¡Llegó una mamacita a la Enoes! ¡Causó tremendo alboroto con el cuento de Smartphone! ¡El chino se ganó con su tremendo pot... ¡Que no te sorprenda, Nadine candidata no está en mi agenda! ¿Qué dices, cosito? ¡Tú sientes tan graciosito! ¡Y calabaza, calabaza, vamos a la casa! ¡Y qué cosa me pasará, esta historia continuará! ¡No! ¡No se confunda! ¡No soy quien usted piensa! ¡No soy Gisela! ¡Buenas noches, amigos de Cante! ¡Soy el Spaggy Maritín! ¡Horror! ¡Y esta es su secuencia, la mano, amiga! ¡Muy bien! ¡Y aquí estoy para brindarle el consejo y la ayuda que usted necesita! ¡Así es que, porque los invitados son gente común! ¡Común y corriente como usted, amigo televidente! ¡Asistente! ¡Un momentito, que estoy cocinando y la presa se quiere salir de la olla! ¡Asistente! ¡Venganme acá, por favor! ¡Perdón, me pareció escuchar un gato! ¡No, es un cabrito texero! ¡Que pase la primera invitada, por favor! ¡Pase, mi querida lagartija blanca! ¡Soy una ama de casa, una madre de familia! ¡Y estoy muy preocupada y angustiada porque mi hijito es hincha de ese programa Combate y esto es guerra! ¡Y quiere hacer todo lo que hacen ahí! ¡Últimamente se le ha dado por echar huevazos a todo el mundo! ¡No me digas! ¡Ay, Dios mío! ¡Una imagen vale más que mil palabras! ¡Ah, sí! ¡Veamos el video! ¡Digna! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ah! ¡Va a quedar más bonito y laseadito, ¿no? ¡Ay, es esta huevazos! ¡Oh! ¡Fénix! ¡Vamos! ¡Mira la cara en la Fénix! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! 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 ¡El oreja! ¡Esa prueba la guerra del equipo rojo! ¡No! ¡Pero señora, eso es una tarada! ¡Y se lo digo en su pelada cara si eso puede llamarse cara! ¡Pero ¿por qué, padre? ¡Pero cómo puede permitir usted que su engendro vea esos programas! ¡Acaso no se dan cuenta que son unos asesinos! ¡Asesinos! ¡Claro! ¡Acaso no se conmueven por el sufrimiento de la gallina! ¡Clo-Clo! ¡Al ver que su hijito es reventado en la cabeza de una persona antes de nacer! ¡Pero qué feo! ¡Ay, padre! ¡Qué, padre! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué, qué me aconseja? ¡Ay, Dios mío! ¡Justo ahí viene su hijito! ¡Ah! ¡Es igualito! ¡Ah! ¡Qué lejos! ¡Ah! ¡Vieja! 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 ¡Qué barbaridad estas criaturas inadmisibles! ¡Qué barbaridad! Y a ver, señor televidente, eso es lo que aprenden los niños de verdad. ¡Ay, me da cólera de la cólera, el odio! ¡Ay, se me puede romper la fuente! ¡Se enfurece! Adelante con el segundo caso, señor asistente, por favor. Por favor, pase usted, claro, en Ayacuchano. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Bueno, soy pediatra, trabajo en el hospital del niño. Quisiera saber quién inauguró el hospital. ¿Alan o Humala? Por favor, contesten. Dios mío, pero qué tal dilema. Alan lo inauguró, pero lo inauguró en edificio vacío. Y después de dos años, el gobierno de Humala lo reinauguró ayer. Lo reinauguró, como la taclana con punto de oro. O sea, es la semana que bajan las encuestas recién lo reinaugura. Eso solo demuestra que las obras sirven para, ¿qué? Para la campaña, para subir puntos nada más. Pero en realidad, nadie piensa en los pacientes, ¿sí o no? Sí, sí. ¡Claro! En los miles de niños que necesitan hacerse, de hacerse ver y tratarse. Y tienen que esperar meses de meses, ¡horror! Por una cita, y encima no hay ni medicinas. Humala le dice a Alan que una obra no se hace en medias. Que el hospital está bien completo. Y el gordo panzón dice que en estos dos años se hubieran atendido más de 180 mil niños. Una vez más la salud del pueblo no le importa a nadie. Así es. Hablando casualmente de enfermos de hospitales, oiga, dice que había un viejito que va al médico y dice, Doctor, estoy mal de la coronaria. Y dice el doctor, ¿y usted cómo sabe que está mal de la coronaria? Es que hace un año que no corono. Muy bueno, me encantó. Muy bien. Mucho que no ha sido. Está bien, me repito. Puede ganarse. Vuelva a la morgue. Díganme, hay una señora que es fanática de la televisión. ¿Ah, sí? Sí. Al que pase, por favor. Adelante. 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 Señora, ¿qué pasa? Padrecito. Padrecito, mi drama es increíble, padre. Que llora, calma, señora. Estoy muy triste, padre. ¿Qué pasa? Se está peleando con su mamá. Madre. Ay, pero, pero, a ver, ponchale de nuevo tres llores, por favor. ¡Ah! Pero dígame. Pero, pero dígame, ¿quién se está peleando con su mamá? ¿Cómo que quién se está peleando, padre? ¿Qué haces uno ver la televisión? El sábado en el gran show, y ocho se estaba peleando con su mamá. ¡Ah! Ay, Dios mío, pero... ¿Cómo puede ser tanta estupidez junta? Han hecho dos bandos, padrecito. Unos que apoyan a Grace, y otros que apoyan a la mamá de Joshua. ¡Ah! 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 Padrecito, la plata no nos alcanza y mi marido no tiene trabajo! ¡Ah! 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 Y así usted pierde el tiempo preocupándose por lo que pasa en esos programas! ¡Ah! no solamente un escándalo, ándalo. ¡Ah! Porque en este país hay que hacer escándalos para ser conocidos. Es una vaina, claro. No se dan cuenta que eso dura muy poco. ¡Ah! 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 POR FAVOR, NO ES MEJOR QUE HABLEN DE TUS TRABAJO, NO, AQUÍ TODO ESTÁ AL REVÉS, SI NO, POR FAVOR, SI NO LA MAL DE ALGUIEN, NO LA MAL, NI PELEAN, NO ERE FAMOSO. ASÍ, MI ESQUIPADO PELUPE MUERTO. ESTE ES PICA-PICA. MUY BIEN. AY DIOS MIO, SEÑORA PUEDA RETIRARSE POR FAVOR, Y OLVIDE SU PROGRAMA POR FAVOR. UN ÚLTIMO LLANTO POR FAVOR. QUE PASA EL SEGUNDO. A VER QUE PASA EL SEGUNDO. A VER QUE PASA POR FAVOR. ADELANTE POLICIUMAN. UN POLICÍA. BUENAS NOCHES, PADRE. SOY UN POLICÍA QUE ESTÁ PREOCUPADO POR TODO LO QUE ESTÁ PASANDO. FÍJES, Y LA GENTE YA NO CONFÍA EN NOSOTROS. NO CONFÍA. NO PUEDE SER. MIRE, SARGENTO ALIPO PONCE. PERO, ¿CÓMO QUIERES QUE CONFÍEN EN USTEDES CON TODO LO QUE ESTÁ PASANDO? SE ESCAPAN LOS PRESOS. ¿QUÉ SE ESCAPA? LE ESPABAN PARA QUE SE ESCAPAN. LOS MALOS POLICÍAS QUE TODO LO VEN PLATA, A ESOS POLICÍAS QUE LE DICEN AJÍ PORQUE PICAN DURO. ESO QUE TE PARAN EN EL CARRO, TE PIDEN HASTA LA PARTIDA DE NACIMIENTO, SIGNIFICADO DE ESTUDIO, Y AL FINAL TE PIDEN SOAD. PUEDO EL OTRO SOAD. CÓMO EL SOAD. CLARO. EL SOAD, POR SUPUESTO QUE TIENE, EL SOAD TIENE QUE EXISTIR, PORQUE SI NO, SERÍA UNA COSA HORROROSA, OIGA. CLARO. PIDEN EL SOAD, LOS MALOS POLICÍAS, ¿QUÉ SOAD? EL SENCILLO OBLIGATORIO AL TOMBO. TAMÉN LE DICEN MECÁNICO A ELLOS. ¿POR QUÉ MECÁNICOS? PORQUE ARREGLAN DE TODO. OIGA, EL POLICÍA, EL POLICÍA EBRIO QUE DISPARÓ AL NIÑO, DIOS MÍO. Y EL POLICÍA ESE MAL LO SALÓ LIBRE. ¡AY! ¿CÓMO QUIEREN QUE CONFIEMOS EN USTEDES? ¿DÓNDE ESTÁN LAS LEYES, SEÑORES? NO SE DAN CUENTA QUE NUESTRA SOCIEDAD SE ESTÁ VINIENDO A MENOS, QUE SE ESTÁ PERDIENDO LOS VALORES. ¿DÓNDE, C***O, ESTÁ LA SEGURIDAD? ¿QUÉ ESPERAN LAS AUTORIDADES? 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 ¿QUÉ ESPERAN LAS AUTORIDADES COMOしまAN LAS AUTORIDADES QUE SINEMOL seventeen ESTÁ ENCima DE DENechOS DE CIUDADANOS, AÑOS? Esto ES TODO POR HOY. ¡HAGADO, SÍ, METRInGOLA! EN EL PRÓXIMO NOS SEGUIRÍAMOS PREGUNTANDO. ¿Qué está pasando? No puede ser una persona, pero no puede ser una dimensión de monstruos. ¿A qué dónde está gente? El Cártel del Humor presenta Pablo Escobar, el patrón del mal. ¡Ay, qué rico está el jacuzzi! Y el agua está calientita como yo. ¡Ay, y todo esto para mí solita! Pues esperando a mi patrón. ¡Ay, hago lo que mejor sé hacer y me gano mi platica! ¡Don Pablo, ya estoy lista! ¡Don Pablo! ¡Dígame, pegadita! ¡Ay, don Pablo, apúrese! ¡Que el agua se esté enfriando y yo también! ¡Ahí voy, pijita! ¡Para pasar el huevo de restruz y que me reviente la yema! ¡Don Pablo! ¡Don Pablo, ¿se puede? ¡Ay! Debe ser la Doméstica que está trayendo el champán heladito. ¡Adelante, Doméstica! ¡Oye, oye, mamita! ¡Aaah! 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 ¿Qué no sabe usted, pues, que yo soy la engreida de don Pablo? ¡Ah! 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 ¡Y yo quiero saber qué hace usted aquí en el jacuzzi de mi caridísimo don Pablo! ¡Ah, no! ¡La engreida de don Pablo soy yo, nena! ¿Qué hace usted de buena, pues, para ser la engreida de don Pablo? ¡Ah, Pablo! ¡Yo lo que quiero caer aquí! ¡Aaah! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero caes caos! ¡Aaah! ¡Silencio, por favor! ¡Que esto no se va a escucar! ¡Es mi suite de fiche de Mónaco! ¡Qué le falta! ¡Ay, Pablo! ¡Es que pensé que yo era la única peladita en su vida! ¡Qué va a variar! ¡Si ustedes son profesionales, ¿por qué se pican? ¡Ay, Pablo! ¡No se ha visto qué va a variar! ¡Ay, Pablo! ¡Pero no se me... ¡Pero no se me va a sacudir! ¡Ay, patroncito! ¡Lo estaba yo esperando! ¡Ay, no sé, don Pablo! ¿Qué tal práctica, mija? ¡Oiga! ¡Pero no se me ponga celosa, mija! ¡Es que hay cabeza de gato para los dos! ¡Y usted prepárese para hacerle la pose de la papa a la huancaina! ¡Ay! ¿Y cuál es esa pose, don Pablo? ¡Con el huevo duro encima! ¡Ah! ¡Ay, don Pablo, está bien! ¡Usted me va a hacer todo lo que quiera, don Pablo! ¡Pero solo una cosita le quiero decir, pues! ¿Qué cosa quiere decirme a usted, paradita? ¡Ay, don Pablo! ¡Es que me da tanta pena con usted, don Pablo! ¿Usted cosa quiere que sea delicada y cariñoso con usted, mija? ¡Ay, don Pablo! ¿Pero por qué tengo que ser tan delicado, tan cariñoso, tan tío, tan amoroso... ...para la hora que me estruje el muñeco? ¡Ay, don Pablo! La verdad es que no sé cómo decirse, don Pablo... ¡Pero no sea tímida, mija, que todo el país la está escuchando! ¡Ay, don Pablo! ¿Qué pasó, déjame? ¡Tengo mucha miedo! ¿Por qué tiene miedo, mía? ¡No, qué pasa, don Pablo! ¡Qué cosa! ¿Qué pasa? ¡Es mi primera vez! ¡Puta! ¡No veo nada! ¡Es mi primera vez! A ella le dicen caja vacía. ¡Por qué le dicen caja vacía a la peladita! ¡Por qué eres fácil pa' levantar! Oiga, ¿se puede decir que nacen ustedes en mi jacuzzi... ...interrumpiéndome cuando estaba a punto de snuccarme el marciano? No, 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 no. La semana pasada la policía... ...nos tumbó cuatro, cuatro laboratorios en tranquiladía. ¡Primo! ¡Dígame! ¿Y ahora cómo se vamos a sacar nosotros las otras cien toneladas de nuestro hangar que tenemos en el callao? Déjame pensar, primo, que este problema está bien perranco, coño. ¡Perranco, sí! ¿Y a todo esto, dónde está el topo? ¡Aquí está el topo! ¡Pero topo! ¿Se puede saber que es usted ahí abajo sumergido en medio de mis dos sandías? ¡Dos sandías! ¡Si eso ni a tico-tico llega! ¡Perdón, tico-tico-tico! No, patrón, lo que quise decir... ...que usted me paga muy bien, por eso me siento rico. ¡Ah, bueno! ¡Y lo escuché todo bajo el agua! Entonces escuchó que no sabemos qué hacer para sacar cien toneladas de la buena del callao. Pero, patrón, ¿usted por qué cree que estoy... ...pracitando para hacer... ¡Un gusto! ¡Yo tengo la solución! ¡Lo escucho, mi topo! ¡Vamos, rábele, mijo! ¡Patrón, mire, nos vamos al norte, a Chimbote! ¡A Chimbote! ¡Ahí hay unas lanchas así de grandotas, de grandotas, y ahí podemos meter las cien toneladas de merca! ¡Qué bueno! ¡Como esas lanchas no hacen caso a nada! ¡A eso es lo que le da la gana, tío! ¡Le da la gana si es que listo el polvo, perdón, el pollo! ¡Pero qué excelente idea, mi topo! ¡Usted es bueno para esas bajesas, los piquisitos! ¡Muy bien, nos vamos para Chimbote, entonces! ¡Vamos, muchachos! ¡Vámonos para Chimbote! ¡Vámonos, vámonos todos! ¡Chimbote, patrón! ¡Vámonos a Chimbote! ¡Vámonos, vámonos todos! ¡Vámonos todos! ¡Papadrón, usted no nos va a acompañar para Chimbote! ¡En un ratito más descargo mis porongos, las peladitas y los alcanzo! ¡Ay, patrón! ¿Usted no quiere que yo me quede un ratito en el jacuzzi con usted? ¿Pero cómo? Porque quiero estrenar mi zunga nueva. ¡Papadrón! ¡Y a mí me gusta la mujer de chile! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Y usted qué no va a hacer! ¡No se preocupe, tranquilo, no se preocupe, yo los alcanzo! ¡Termino con esas niñas y los alcanzo en un minuto! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pero patrón! ¿Qué dijo usted? ¡Que luego que termine con las peladitas los alcanzo en un minuto! ¡En un minutico! ¡No más! ¡Este viejo, aparte de Nacho, es viejo prematuro! ¡Para allá! ¡Para el peón, por lo que me... ¡Buena, chicas! ¡Vamos a comenzar con sus clases de natación! Si es así, siempre el bigote se me sorda en el moción. ¡Ah! ¡Clase de natación! Usted póngase... Póngase estilo espalda. Póngase estilo espalda ese. Y usted estilo pecho. ¡Póngase estilo pecho! ¡Clase de natación! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Casi! ¡Ay, Dios mío! Clavarse de natación con estilo pecho, vale, con estilo pecho. Así, don Pablo. Así, y usted para atrás. Así. ¿Y sabe qué no va a ser yo? ¿Qué no va a ser, don Pablo? Un clavado estilo libre, va. ¡Ah! A Chimbote, tierra, ve. O te canto para ti. ¡Ah, por fin en Chimbote, pato! Sí, mi gordico, tan bello, ¿sabes? A mí me gusta mucho Chimbote, gordo. ¿Qué le parece, patico, si le damos una vueltita, un paseo en barco por acá en Chimbote? ¡Ay, sí, mi gordo, me encanta! ¿Les parece en ese barquito que está al fondo ahí esperándola? Gordico, se aconsella ni se mueve ese año, gordo. Bueno, lo que vale la intención, pato. Bueno, gordico, pero quiero agradecerte por pasar nuestra segunda luna de miel aquí, gordico, gracias. ¿Qué? Segunda luna de miel, ¿cómo, jefe, no hemos venido a embarcar 100 toneladas de la... blanca? Gordo, ¿cómo es eso que 100 toneladas de la... blanca, gordo? Eso, ¿qué tal jalar? Pero, mire, pero... Que usted ha escuchado mal, mire usted, señora doña Patricia, que vamos a embarcar 100 toneladas de la blanca, pero de harina blanca de pescado, en una bolichera bien perraca. ¡Qué gordo, tan hermoso, siempre pensando en el progreso, en la empresa, claro, las divisas del país! Perdón, permiso, Pablo, se me hace muy raro que nos haya traído aquí hasta chimbote con el cuento de la luna de miel, porque usted no da puntadas sin hilo. ¿Qué está diciendo, señora? ¿Qué está diciendo? Divino niño de Atoche, por favor, asalgo con esa lengua. Mi marido está pensando en un negocio de harina de pescado, harina de pescado. ¿Es usted o se hace, pato? ¿No se da cuenta que el Pablo piensa inundar de coca toda Europa con el cuento de la narco, bolichera? No, mi gordo, no es capaz, Dios mío, no, eso no es verdad, por favor. Marido, Gonzalo, chiqui, topo, ni bien me terminen el trabajito al embarque de la bolichera, a esta vieja engurrienta, a estas malditas y señeras mala leche, vieja, maldita que nunca iban a ser, y amarran una pierna sobre el cuello y la afondean hasta donde está el Titanic, y que se la coman los tiburones. No sea malo, pues pobre tiburoncito, le vas a malograr su dientecito. Oye, y si la vieja se la come una ballena. Entre hermanas no se puede comer. ¿Qué pasa? Gordico, mejor deje de estar hablando de coca que ya me está dengueando, y mejor, por favor, déjelo, gordico, la platita para irme de compras, gordico. Eso, váyase de compras con mi mamá mientras yo embarco la coca. No, este... Gordo, gordo, dijo coca, gordo, 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 gordo. Yo no le he dicho coca yo. No, 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 lo que ha dicho Pablo es que el chile es una loca. No, no, lo que el patrón dice, que su vieja trabajó en el troca. ¿Qué es eso? Dicho usted topo que mi vieja trabajó en el troca. No, no, patrón, que ante el chile va a jugar la foca. ¿Qué ha recibido el señor Átomo? Muy bien. ¿Vos sabés que todo el mundo sabe que la señora trabajó en la nene y todavía friada? Dios santo. 50 mil dólares, nada más. Ay, gordo. ¿Eso quiere decir que ahora me voy a tener que ir de shopping a gamarra, gordo? Bueno, váyanse para gamarra. ¿De shopping? Ay, no diga shopping, que me excito. Tanto, señor Angusia, la vieja. Muchachos, ¿qué les parece? Ya que estamos en Chimbote, esta ciudad tan linda, tan hospitalaria, les invito un cevichito, ¿no? Vamos, 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 con bastante leche de tigre. Embarcamos toda la mercancía en la bolichera y la encaletamos con la harina de pescado y así la vamos marajando, ¿me entendieron? Pero, patrón, ¿no será mucha luz llevar toda la merca en una bolichera? No te preocupes, Topo. Aquí las bolicheras en Chimbote hacen lo que les viene en gana. Deprean el mar, pescan a su antojo y se llevan hasta las hueveritas del muy-muy. Así que mientras vamos pescando, nosotros arrasando todo en el mar, vamos traqueteando, ¿me entendieron? Vamos traqueteando. Primo, primo, si nos arman la bronca los pescadores artesanales. Mira, a mí los pescadores artesanales me llegan a la punta del pez espada, ¿me entendió? Si pescan o no pescan algo no es mi problema. Y ya sabe, Chili, pescador artesanal, pescador artesanal que se me repela, se me revela. ¡Hágale, ¿me entendió? Usted no se preocupe, mi patrón. Lo que usted mande, más bien, vámonos para el muelle para embarcar todas las harinas de pescado. Y topo, ya sabe, avísele a la pata o la patricia que se embarque a la bolechera porque le había prometido su segunda luna de miel en un cruzero. Ok, patrón. Y usted, Marino, deje el pescado. Marino, por favor, pásenle a vos a mi mamá para que suba también a la bolechera. A esa vieja, a tragazar, ¿eh? Un disco que mi mamá es una vega atragasable. No, he dicho que su mamá es una señora muy amable. Ah, está, ahora sí. Vamos, vamos, si no se sirva, se sirva ese bichito. Que nos vamos para el muelle. Ay, gordito. ¿Cómo es eso que me trajes a pasar la luna de miel en una bolechera, gordo? Yo pensé que era un crucero, gordito. Y encima está oliendo a huevera de atún, gordo. Ay, por favor, pato, no sea tan exquisita como su olfato. Mire, no se haga la tansi. Mire, aquí tiene usted 100 mil dólares. ¡Ah, gorda, qué rico! Así que huele la bolichera a huevera de atún. No, gordito, huele a Carolina Herrera, gordo. Sí, me gusta. Más bien, gordito, hay que pedir que me hagan una esencia de huevera que ya me hace falta, gordito. No, no, gordito. Usted espéreme ahí nomás que más tarde le entierro la sardina. ¡Ah, gordito! Ya vengo, gordito. Me voy con la tripulación. A ver, la tripulación de la bolechera. A ver, vamos al pasanista. A ver, Marino. Presente, patrón. ¿Chini? Presente, patrón. Gonzalo. Presente, primo. Topo. Presente, parce. Oiga, Topo, se puede saber por qué usted no se ha puesto el traje de buzo. Lo que pasa, patrón, que este es talla S y yo soy XL. Ha estado gracioso. Y usted, usted, primo Gonzalo, por qué tiene una X ahí a la altura de la próstata. Esa es la marca del tesoro, primo. ¿El tesoro? La marca del tesoro. Te ha puesto una cruz porque la tiene muerta, ¿ya? ¿Qué pasa, primo, defiéndame? Bien. A ver, a ver, con toda la tripulación, ¿sabes cosa? Yo, el patrón del mal, necesito un voluntario para que se sumerja hasta el casco de la bolechera y me camufle 200 kilos de la buena. A ver, que de un paso adelante ese valiente. A ver. Ese, mi chile, qué valiente. Mamá, patrón, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Usted es el que se va a tirar el fondo del mal, ¿me entendió? Vamos, chile, hasta el agua. Aguante, aguante, pero no. Aguante, marido. Hay un montón de botes ahí que están rodeando la bolechera y no lo dejan pasar, ¿ves? Ahí está, este. Pero, ¿cuántas lanchas hay que no dejan pasar? Ahorita lo apacho a estos cabrones, ¿no? Acá, vamos. ¡Vaya! ¡Fuera! 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 ¡Fuera acá! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Se puede! ¡Fuera! 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 ¡Que me ponga en las lanchas, que no venga a avanzar la bolechera! ¡Fuera! ¿Quién es usted? ¡Fuera! Yo soy César Álvarez, presidente de esta región, y no voy a permitir que estés pescando aquí en la orilla. Tú tienes que irte afuera. He venido con todos mis pescadores a ponerte el parche fuera de acá. ¡Allá! ¡Fuera! 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 te duele, mucho petróleo gastas porque vas a pescar a 10 millas mucho petróleo gastas y cuando te vas 200, 300 millas al fondo, llevando la merca ya te vas a Uruguay, ahí te vas hasta Estados Unidos ahí no gastan petróleo oiga señor, como se llame ¿sabe cosa? yo no llevo nada de merca, simplemente la bolichera llevo harina de pescado para consumo humano además harina de pescado para consumo humano esa no es harina de consumo humano esa es harina de Medellín oiga usted, oiga usted que es harina de pescado ¿sí o no que harina de pescado? harina de pescado, harina de pescado yo soy el catador no, no, como que catador, se no se mete a catar nada marino y ser catador aquí es harina de pescado esa no es harina de pescado esa harina que te pone duro ¿qué pasa? en el mundo no ha nacido el ser que se meta con Pablo Emilio Escobar Gaviria ¿sabe qué cosa? si usted se sigue metiendo en lo mío señor desconocido le va a pasar esto ¿qué cosa? no te tengo miedo eso le va a pasar a usted ¿qué cosa me va a pasar? ¿ya vio? eso le va a pasar a usted si sigue metiéndose con el patrón del mal ¿me entendió? mira, mira como tiemblo mira como tengo miedo no señor yo soy el rebelde de Ancash no te tengo miedo mátame si quieres aquí estoy con mis pescadores y mi pueblo que me respaldan ¿sabes qué? tus pescadores me llegan a la punta del funeral ¿entiendes? la boniche va a seguir pescando y voy a seguir desplegando las anchovatas esto no se va a caer así vas a ver lo que te va a pasar permiso hijo mío no se deje intimidar sinvergüenzas ya se han creído que mi hijo se va a asustar por usted fuera de acá hijo mío sigue adelante sigue adelante hijito mío tenéis toda razón mamá la cosa que vivan las bolichonas vamos a seguir desplegando el mal hecho y matan muchachos arrojen el ancla ¿cuál ancla hijo? usted es el ancla porque yo quería que el mal es buena gente anh ej aj 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 uw te vas a hurtar ¡Auxilio! ¡Vámonos, vamos! ¡Sala con Kiro y Yuyo! ¡Una soda, una soda, una soda! ¡Para asegurarla!